Bueno, compañeros, compañeras, parece que hace solo un ratito que estábamos aquí inaugurando estas jornadas y ha llegado al final. Pero esto pasa como con los viajes, que es muy rápido, pero luego si piensas todo lo que has hecho, dices, uy, cuántas ganas de llegar a casa, ¿no? Bueno, creo que se han cumplido las expectativas con muchas creces, empezando por el final en cuanto a la adquisición de nuevas claves, de nuevo conocimiento, creo que ha sido muy productiva la jornada. En cuanto a la asistencia, pues, no solo la asistencia de participantes, sino luego la participación, ¿no? José Manuel, en todas las sesiones y finalmente, pues, también la organización. O sea, que yo solo tengo que decirles que, bueno, que muchísimas gracias a ustedes, público, muchísimas gracias a todo el equipo del CEPIE, muchísimas gracias a todo el equipo de La Laguna y muchísimas gracias al CEPIE como institución, pues, por haber organizado estas jornadas aquí. Por mi parte, de verdad, muy contenta, muy agradecida. Me ha parecido muy rico, quiero resaltar el tema de la presencialidad, esas cosas que hablamos entre los pasillos, que hablamos en los grupos, conocernos. Sabemos que la internacionalización es compleja, es muy singular. ¿Qué les vamos a contar, no? ¿Qué les voy a decir? Pero sí que es importante sentirnos en solidaridad, sentir que tenemos las mismas circunstancias. Y yo sí voy a hacer un llamamiento. Yo porque soy una romántica y porque soy de educación y yo siempre digo que los de educación siempre estamos queriendo cambiar las cosas porque es de lo que se trata. La administración española y la europea en general. Estamos caminando hacia la perfección, cada vez protocolizando todos los procedimientos. Eso es muy bueno, pero ese es un camino estándar y rígido. Y para trabajar, sobre todo, con zonas extracomunitarias, sabemos que eso no funciona. Entonces, yo sí que les pido que seamos sensibles a que los procedimientos se tienen que aplicar, pero siempre tratando de poner un poquito de creatividad para ver cómo podemos hacer las cosas transparentes, democráticas, bien hechas, pero sabiendo que tenemos que tener esos ajustes y esa creatividad para tratar cada situación de forma singular, porque detrás de esos procedimientos hay personas y que el procedimiento puro y duro, pues no conseguimos los objetivos. Y los objetivos, pues bueno, no voy a repetirlos, ya sabemos lo que queremos. Entonces, nada, dicho esto, agradecerles de nuevo. Y José Manuel, en tu nombre, al CEPIE, que es muy agradecido y que hasta la próxima. Muchas gracias. Bien, ya para terminar, bueno, recordaros que las presentaciones se pondrán en nuestra página web en unos días, la semana que viene ya estarán. En segundo lugar, trabajaremos para que la resolución de aquí a final de mes esté. Eso es nuestra intención. Ya os explicamos las dificultades que hemos tenido con las herramientas informáticas, pero que ya empezaremos a trabajar de la semana que viene con la distribución de fondos para que, como muy tarde a final de mes, ya tengáis los resultados de esta convocatoria. Os enviaremos un correo electrónico con la encuesta de satisfacción de esta jornada, para que, por favor, lo completéis. Y también os enviaremos los certificados de asistencia a las personas que hayan venido de manera presencial en estos días. Y ya paso a los agradecimientos. Por supuesto, agradecer a la Universidad de La Laguna, al vice-electorado de internacionalización, a ti, Lidia, por vuestro trabajo. Se nota el cariño que le habéis puesto a la organización de estas jornadas y lo agradecemos de verdad, de todo corazón. Yo especialmente lo agradezco mucho. Volver a mi tierra para mí es un verdadero placer. Y agradecer al equipo técnico de la sala. Muchas gracias por estos días. Ha salido todo a la perfección. Agradecer, por supuesto, a Comunicación, a nuestros compañeros de Comunicación. Sin ellos esto no sería posible. Así que muchísimas gracias. Y, por supuesto, agradeceros a todos vosotros vuestra atención, vuestra participación, vuestra paciencia con nosotros. Y agradezco a mi equipo también, por supuesto, por organizar todas las presentaciones y todo el trabajo realizado para esta jornada. Así que nada, muchísimas gracias. Buen verano a todos. Y que tengáis un buen viaje de vuelta. Gracias. Gracias.